Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina, Verónica y Elena. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del boletín de visas de julio 2023. El boletín de visas siempre sale a mediados del mes anterior y explica cómo potencialmente se van a ver los casos el siguiente mes. Y además, para el caso de la visa de diversidad, explica cómo potencialmente pudieran llegarse a ver las citas, las visas, para el siguiente mes, que sería agosto. Si a usted le parece un poco enredado lo que hablo, le sugiero que vea los varios videos que he hecho sobre qué es el boletín de visas, qué es lo que cubre, cómo se debe interpretar, para que usted tenga una idea, no solamente que ponga la pregunta, pero no investigue. Recuerde que el conocimiento nos hace libres y este canal tiene un propósito informativo. No constituye consejo legal para nadie, porque de acuerdo a las regulaciones profesionales, el consejo legal solo lo puedo dar a través de una cita. La cita tiene que ser privada. El boletín de visas de julio 2023 indica para la visa de diversidad para Sudamérica y para Europa lo que ya había explicado en el boletín de visas de junio, que sería la proyección. Es decir, que para el mes de julio se van a ver los casos hasta el número 2,900. Si usted está entre el número 2,740 y el número 2,900, usted deberá tener su cita aproximadamente en julio. Y eso para el rango de Sudamérica. Para el rango de Europa también se previó que iba a ser hasta el número 32,000. Y entonces ratifican que para el mes de julio se va a ver el número de visas hasta el número 32,000. Fíjense que no es que para Europa hayan 32,000 y para Sudamérica hayan 29,000. El conteo es diferente. Es lo que da la proyección para el mes de agosto. Para el mes de agosto el boletín de visas de julio prevé que va a permanecer en el mismo número. 2,900 para Sudamérica y 32,000 para Europa. Recuerden por favor que el boletín de visas o que la visa de diversidad solo puede ser otorgada hasta el 30 de septiembre del año que toca. O sea que para aquellos que están en la 2023, si su número es mayor a 2,900 y usted se preocupa que no vaya a tener la cita, esté atento por favor a cualquier comunicación que haya para que usted pueda lograr obtener su cita. No sabemos qué es lo que va a pasar. Es incierto. Además, por eso se llama lotería, porque nada es cierto hasta el día que usted obtenga su visa en el pasaporte y aún así hasta el momento que usted sea admitido en los Estados Unidos por el oficial del CBP. Porque hay personas que obtienen la visa y después de obtener la visa hay situaciones que hacen que al momento que vayan a ingresar a los Estados Unidos dejen de ser admitidos y por lo tanto no puedan ingresar. Quiero pedirles aquí por favor que todos aquellos que estén suscritos al canal me hagan el inmenso favor de orar para que aquellas personas de la 2023 que están esperando su cita tan ansiadamente pues puedan conseguirlo. Yo sé que hay milagros, yo sé que hay situaciones que parecen imposibles y que al final se resuelven. Bueno, todavía queda julio, queda agosto y no sabemos lo que vaya a salir en el boletín de visas de agosto y quedará el mes de septiembre. Entonces, a unirnos en oración, a poner mucha fe. Ayúdenme por favor compartiendo el video para que más personas puedan orar por los de la visa 2023. Por favor que miren el video antes de colocar su comentario. No es agradable para mí poner el video y en menos de un minuto que alguien ponga un comentario porque significa que no lo vieron. Sean respetuosos con ustedes mismos, conmigo y con mi tiempo y con los demás suscriptores. Oremos por favor para que todos aquellos que están en la 2023 puedan lograr conseguir su cita tan ansiada en la cual han invertido tiempo, esfuerzo, dinero, pero ya sabemos que Dios está a cargo de las bendiciones y también tenemos que confiar en el propósito que Él tiene para sus vidas. Si hay cualquier novedad, yo les dejaré saber. Los dejo con muchísimas bendiciones y nos vemos a diario en Instagram. Hasta muy prontito. Hasta muy prontito.